Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Noticias Live. Llegamos a miércoles 6 de marzo del año 2019. Gracias por acompañarnos en una nueva edición. Les acompaña Francisco Torres Tapia. Recuerden siempre darle me gusta, comentar y compartir nuestra transmisión en vivo de este proyecto informativo de la plataforma Radio Darío 89.3. Nuevamente, gracias y de inmediato pasamos al detalle de nuestras informaciones. ¡Suscríbete! 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 La líder campesina, Francisca Ramírez, recibió el premio Homo Omini por su destacado papel en la defensa a los derechos humanos. En este espacio internacional, doña Francisca Ramírez pidió a toda la comunidad internacional que ayude a solucionar la crisis que atraviesa Nicaragua. Veamos el ambiente, el recibimiento del premio y las declaraciones de doña Francisca Ramírez. ¡Suscríbete! 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 es simbólem de la justicia, la justicia, la justicia de la justicia. Lauriátka de la letra de la homomía, la Francia Ramirez. Muchas gracias por darles la oportunidad de poder compartir el sufrimiento que vive el pueblo de Nicaragua. Escucharon de la lucha del movimiento campesino. Hoy ese costo de esa lucha desde el 2013 ha causado que líderes como el coordinador del Consejo Nacional sea condenado a 216 años de prisión. Igual los seis líderes que miran fueron desde el 2013 que comenzaron a... El movimiento campesino comenzó a luchar desde el 2013, pero el 18 de abril los universitarios y el pueblo de Nicaragua se levantó porque ya no aguantábamos más la represión. Hoy, a la actualidad, el dictador Ortega ha asesinado más de 500 estudiantes y personas de la sociedad civil. Hay más de 777 presos, hombres y mujeres, líderes campesinos, líderes estudiantiles y líderes de la sociedad civil. Es el pueblo en Nicaragua que ha decidido exigir justicia y democracia. Es triste para los pueblos saber que en el siglo 21 exigir democracia y libertad y justicia es ofrendar más vida porque uno cuenta que hay mecanismos y hay organizaciones que deben de luchar y exigir el cambio de esos dictadores, pero es decepcionante. Que los organismos de derechos humanos confirmen que son crímenes de lesa humanidad y que uno escuche organizaciones como la OEA, Naciones Unidas en discursos y discursos mientras el pueblo sigue sufriendo hambre, frío, desplazamiento forzoso, encarcelamiento, asesinato. Todos los días hay persecución a esos pueblos que decidimos levantar la voz. En Nicaragua no hay libertad de expresión. Ejemplo de eso son cantidades de periodistas desplazados. Periodistas como Ángel Cagona, que fue asesinado y no hemos alcanzado justicia. Periodistas como Miguel Mora y Lucía Pineda Guao, que se encuentran encarcelados solo porque nunca permitieron ser manipulados y siempre dijeron la verdad de lo que el pueblo estaba sufriendo. Darío Noticias La tarde de ese miércoles 6 de marzo se dio a conocer una carta en la que se informa que ocho presas políticas, entre ellas Amaya Eva Hoppens, se encuentran en huelga de hambre por el trato cruel e inhumano al que son sometidas. La carta que aparece en pantalla dice Llevamos meses secuestradas ilegalmente, viviendo a diario la represión, constantes humillaciones, tratos crueles e inhumanos y en lugar de sentirnos representadas nos sentimos simples piezas en el tablero donde juegan los que tienen control político y económico. Y no podemos entre como llegamos a esta situación en donde se instaura un diálogo cuando a pesar de haber más de 500 muertos, 700 apresados, más de 1000 heridos y miles exiliados, el gobierno sigue sin mostrar voluntad de resolver el conflicto sociopolítico, sigue reprimiento y asesinando con paramilitares y apresando a la población nicaragüense. Darío Noticias Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha conocido el caso de las ocho prisioneras políticas nicaragüenses que se han declarado en huelga de hambre y a través de su cuenta en Twitter ha publicado que es de conocimiento sobre este caso. La CIDH acompaña a las presas políticas que difundieron una carta abierta y están en huelga de hambre desde el 27 de febrero en el complejo penitenciario La Esperanza. Además, exige su liberación y recuerda al Estado de Nicaragua que debe velar por la seguridad de las detenidas. Darío Noticias Y este miércoles, tras concluir el sexto encuentro de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica, emitieron un comunicado en el que se encuentran a la espera de la confirmación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de la Iglesia Evangélica Nicaragüense para que sean partícipes como testigos y acompañantes de esta negociación. El comunicado dice lo siguiente. El día de hoy miércoles 6 de marzo del 2019 se celebró la sexta sesión de la negociación en el campus de Incae. En relación a la carta de invitación enviada el día de ayer, la mesa de negociación espera la confirmación tanto de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como la de los pastores interdenominacionales unidos por la nación de los nombres de sus testigos y acompañantes titulares y sus respectivos asesores para hacer presencia en la mesa de negociación. La mesa de negociación inició la consideración de los temas de agenda para consensuarla. La mesa continuará discutiendo las propuestas de agenda de ambas delegaciones. En la sesión de hoy estuvo presente el nuncio apostólico Valdemar Stanislaus Somertag, representante de su santidad el Papa Francisco en Nicaragua en su calidad de testigo y acompañante internacional. La negociación se ha desarrollado en un ambiente de mutuo respeto. Managua 6 de marzo de 2019. Y por último estudiantes, el movimiento 19 de abril de la ciudad de León han iniciado un proyecto de radio online denominado Resistencia Universitaria. Más detalles en el siguiente reporte. De hecho, nosotros desde el 2018, cuando comenzaron estas protestas, nosotros ya teníamos planteado realizar este proyecto, pero no teníamos la herramienta o el conocimiento para hacerlo. Hoy en día, con todas las herramientas digitales, tecnológicas, en la web, nos ha permitido tener una visión más amplia y poder acoplar los equipos que tenemos para poder realizar este tipo de transmisiones en vivo que nosotros lo brindamos en un formato de radio a través de una transmisión en vivo en Facebook, en la página oficial del movimiento estudiantil. Nuestro objetivo principal como Resistencia Universitaria y este espacio que tenemos es mantener informada a la población, a la vez poder generar opinión tanto personal como de la gente que nos esté escuchando y sobre todo el compromiso que tenemos, ya que los medios independientes han sido censurados o han sido intimidados de múltiple forma, entonces nosotros desde la clandestinidad mantener informando y mantener actualmente dando la información que se maneja y que es de interés general. Esa información que a los demás está siendo negada y que nosotros sentimos tenemos la responsabilidad de abrirle los ojos o de mantenerlos al tanto de lo que está sucediendo. Eso es lo que el gobierno no quiere que nosotros realicemos y no quiere que los demás medios independientes como ustedes realicen. Nuestro público es un público pequeño hasta el momento, nuestra idea es expandirnos a un medio como tal, un medio tradicional, una radio donde podamos tener una frecuencia y en el cual podemos transmitir nuestras ideas, porque las personas que interactúan con nosotros son jóvenes la mayoría y al igual existen personas ya mayores que están interesadas y están comprometidas con esta lucha. Es por eso que nosotros mantenemos constantemente la información y estamos dando nuestro mayor aporte para poder realizar este tipo de trabajo. Darío Noticias Gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias Live. Será mañana cuando nos encontremos en una nueva edición de este proyecto informativo de Radio Darío 89.3. Es todo lo que tengo que informar. Gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Torres Tapia. Tengan todos una excelente noche. Vivir mi voluntad a otro nivel, de espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente. Ser libre, ser libre. Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias Sistema informativo 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 Darío Noticias Gracias.